Igual esta noticia que voy a dar tiene un poquito de cizaña de fondo Lo queremos, lo adoramos como la vaca al toro a Fede Flowers periodista que trabaja en varios lugares también con Pilar Smith en Gochip ¿Saben por qué le digo que hay un poquito de cizaña por debajo? Porque Fede Flowers justamente fue el tercero en discordia que se metió en la pareja de Emanuel con su novio Nicolás cuando Ema estaba en la casa que supuestamente le fue infiel que los encontraron a los dos en el boliche ¿Recuerdan todo ese quilombito? Este muchacho supuestamente Fede Flowers el periodista se abría... ¿Viste que la gente se cae en camas ajenas y uno no se entera? La gente después dice yo me caí en camas ajenas y no sabía bueno, también se cayó en cama ajena después los chicos salieron a decir que tenían una pareja abierta Ema con Nicolás ¿Les digo esto por qué? ¿Por qué les digo este contexto? Porque Fede Flowers comenta que en una presencia Emanuel bueno, él no tira nombre pero yo le pongo nombre y apellido más fácil anoche el ex hermanito Emanuel Beach entró modo Divo a un boliche gay de aquí en Capital entró en modo Divo a la Plop con un séquito de gente prepotente altanero y en modo Susana Jiménez era la noche del boliche y de todos sus integrantes porque se celebraron los 18 años que cumplía ese lugar quiso subir al escenario y como no lo dejaron se fue indignado y hay los gritos con su pareja y los falderos que tenían en su séquito ¿Qué es ello? No, no, tampoco no hay imágenes no hay fotos ni nada repito esto sería en un contexto de el boliche gay Plop donde se celebraron los 18 años y Emma quería como subir al escenario para para estar ahí dentro de del grupo que que suben DJ bailarines y la mar en coche la tía Emma la tía Emma ¿Por qué todos pensamos en qué es Emma? Bueno porque justamente Fede Flowers está involucrado con ellos dos y que terminó todo muy mal encima con Nicolás con Emma y Nico no pero con la gente que andaba acuérdense que Nicolás la pareja de Emanuel durante los meses que estuvo en la casa que fueron todos porque Emma salió en la final el novio de Emma se encargó de salir a cuanta joda y boliche por porteño encontraba todas las noches chicos el novio de Nicolás le gustaba la cámara y la joda más que no sé a ver ¿está mal? no pero llamaba la atención ese es el famoso cholulaje de que bueno siete meses chicos este chico estuvo siete meses hablando con con gente de los medios con productores de Telefe fue conociendo a periodistas a gente del espectáculo y se fue metiendo se fue metiendo y cuando uno la mete mucho epa quilombo epa lío entonces ahí empezaron los problemas porque se metió quizás en un terreno y en un en un en un lugar que no estaba acostumbrado y le salió mal igual a ver lo que lo que lo que tiene acá que quedar bien es la pareja de ellos si los dos están bien que es lo que me interesa por lo menos a mí ya está que Emma y Nicolás queden bien y listo que entiendo que han quedado bien y ya está pero bueno son es es palío la noche porteña y el mundo del espectáculo no se llevan bien continuamos 11 36 87 04 11 nos quedan algunos temitas nos vamos a los audios dentro de dos minutitos manden que los quiero escuchar en día de hoy vamos Música 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 Gracias por ver el video.